Gracias. Yolat Dionei Juanal Cerezo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Municipal del Deporte de Puebla. Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. La constitución política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de encargada de despacho que le fue conferido en este Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal del Deporte de Puebla. Sí, gracias. De ser así, que se le reconozca y si no lo fuera, que la ciudadanía se lo demande.